Gracias por ver el video. 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 Algunos datos históricos, otros, por ejemplo, uno de los manuscritos más interesantes, más importantes es el Nikan Mopowa. Después también otro muy importante, el Nikan Motepana. Todo esto con caracteres latinos y sonido náhuatl, pero son manuscritos muy importantes. Ojo, no empieza el acontecimiento guadalupano por una supuesta invención de Antonio Valeriano con su Nikan Mopowa, ni tampoco en el Nikan Motepana de Fernando de Alba Islizóchitl de estos códices. No. Ellos lo que hacen es toda esa tradición oral, la misma imagen que está ahí, que está ahí hace 500 años. Los signos de los tiempos también que son tomados en cuenta, que ya hablaremos de estos signos, lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, estos signos de los tiempos muy importantes. Ellos lo pusieron con caracteres latinos y esto ayudó para que sea como una especie de caja del tiempo, es decir, que la memoria no se pierda de lo que exactamente se dijeron entre Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, los acontecimientos de ese momento y varias de las repercusiones, por ejemplo, los grandes milagros que hace la Santísima Virgen de Guadalupe, que se narra tanto en el Nikan Mopowa, cuyo original o copia original, llamémosle, está en el archivo de Nueva York, en el archivo público de Nueva York, en la colección Lennox. En ese mismo archivo también se encuentra el manuscrito de Fernando de Alba Islizóchitl, este mestizo que hizo el Weitlamau y Soltica, es decir, el gran acontecimiento, y donde se encuentra la obra, su obra, en medio de este manuscrito largo, se encuentra lo que se llama el Nikan Motekpana, ahí está en medio, digamos, de esta gran obra, Weitlamau y Soltica, todo manuscrito. Entonces, el padre Miguel Sánchez, en 1648, lo que hace es publicar por primera vez, no está inventando nada, absolutamente, pero él sí pone esta, digamos, novedad en el sentido de ver la iconografía, y ve, comparando lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que dice el libro del Apocalipsis. Vamos a recordar exactamente las palabras, porque ahí nos quedamos la vez pasada, en este libro del Apocalipsis, en donde en el capítulo 12, viene perfectamente eso de, que inspira, vamos, esta relación. No inventa nada que quede claro, sino simplemente está viendo cómo se relaciona la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque dice así el libro del Apocalipsis. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza estaba encinta, tal cual la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella es una gran señal, y te recuerdo que quien pidió una señal fue el obispo Fray Juan de Sumarga, a través de Juan Diego, que en ese momento, lo decíamos, se transforma también en continuar siendo embajador de la Virgen, pero ahora también es embajador del obispo al pedir una señal. Y otra cosa que para algunos podría ser un poco la corona de dos estrellas. Ella no tiene esa corona de dos estrellas en la iconografía como tal, pero si vamos a los estudios científicos de las estrellas y todo eso, veremos que la corona de estrellas está en el firmamento exactamente y bajo la misma, el mismo ángulo de inclinación que tiene el rostro de la Virgen de Guadalupe, se encuentra en el cielo. Eso lo veremos posteriormente para que lo vean. Son cuestiones de otra ciencia exacta y donde todo mundo puede contemplar a través de las ciencias exactas, por supuesto, todo esto. Nos mantenemos concentrados en lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 12 y 1, versículo 1 al 2. Y te estaba diciendo que antes de esta lectura y después de esta lectura, también se ve la imagen de la Virgen de Guadalupe en su contenido. Vamos a ver qué dice antes. En el capítulo 11 de Apocalipsis, pero versículo 19, es decir, lo inmediatamente antes del capítulo 12, dice, Esto que está describiendo Apocalipsis también se encuentra de alguna manera en el acontecimiento guadalupano. Si nosotros captamos que ella es una mujer embarazada y que tiene por lo tanto a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, el inmaculado vientre es como el sagrario, es el arca, es el arca. Ella no es la alianza, la alianza es Jesús, ella es el arca de la alianza. El Papa Benedicto 16 ha hablado de María diciendo, es el arca viviente de la alianza. Por eso cuando dice aquí en el capítulo 11, pudo verse el arca de la alianza de Dios. Es que en María de Guadalupe es el arca de la alianza de Dios tal cual. Y cuando dice entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse, es que vean cómo está rodeada de nubes. Obviamente cualquiera capta, europeo o indígena, que es una persona que viene del cielo, que está en el cielo, con estas nubes que se abren, con ese manto lleno de estrellas, con esa luna que está pisando. Es algo divino. Con este sol que viene en su entorno. Bueno, es una cosa impresionante lo que dice el Apocalipsis en capítulo 11 y con respecto a ella. Te lo digo de otra manera. La Virgen de Guadalupe es la primera casita sagrada de Jesús. Ella es el santuario de Jesús. Claro que sí. Jesús está ahí. Es lo que hace sagrado todo su entorno. Por supuesto su madre. Ella es su madre, una criatura. Ella es el sagrario donde está Jesús, la alianza. En ese inmaculado vientre es el arca viviente de Jesús, de la alianza. Qué barbaridad. Y luego dice, se produjeron relámpagos, fragor, truenos, un terremoto. Yo nada más te recuerdo que en 1530, un año antes de que ella se aparezca, fueron tres terremotos. Yo solamente te recuerdo que en el año de 1531, y lo puedes ver en los códices y lo puedes ver en donde quieras, hubo cometa en los cielos de México. Yo nada más te recuerdo también que hubo eclipse. En 1531 hubo eclipse. Es algo, todo esto que está pasando. Impresionante. Los signos de los tiempos. Se llama eso los signos de los tiempos. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, está encinta. Estaba encinta, dice. María de Guadalupe es la presentación, digamos así, de la encarnación del verbo. Esta elección de parte de Dios, por eso María, significa la elegida de Dios. Eso significa también la palabra María. La elegida de Dios. La iluminadora, la más hermosa, de origen judío. Va a tener mucho que ver en toda esta historia, por supuesto. Porque también ella toma el nombre de Guadalupe. Pero esto lo veremos más adelante. Interesantísimo. No pueden perder un solo video. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Gracias.